Buenas tardes, Giovanna. Hola, ¿cómo le va? Bueno, es una situación complicada la que está pasando la familia. Usted es mamá de tres niños, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bien, quien hoy está teniendo problemas de salud y desde muy pequeño que los tiene es Michael. Sí, Michael. Bien, bueno, ¿qué problema de salud tiene su hijo? Cuéntele a la audiencia, por favor. Bueno, Michael comienza a los tres meses con un soplo al cual el cardiólogo se lo detecta y se hace el seguimiento cada seis meses. Hasta ahí va funcionando todo bien. Ahora Michael tiene nueve años. Bueno, bueno, hace seis meses atrás, luego se le vuelve a hacer todo de vuelta y resulta que el soplo estaba todavía, pero no se había grabado. Seguía con tratamiento. Hasta que veinte días atrás se descubre que el niño se le había agrandado el soplo con el crecimiento. Se le ha hecho un soplo muy grande, a lo cual fui derivada por él a Mendoza para hacerlo operar. Y allá me dijeron que no lo podían operar porque estaba bajo de peso. ¿Cuánto pesa actualmente? Y Michael tiene nueve años y está pesando 23 kilos. Muy flaquito. Sí, demasiado. ¿Y qué le han pedido para poder realizar esta intervención quirúrgica? Y me piden que en este mes de febrero, perdón, de diciembre, aumente un kilo. Me piden que le compre, ¿cómo que se le llama la...? ¿Vitamina? Vitamina, hierro. Yo, a lo cual, a todo eso yo, para poder comprar las cosas y poderlo operar, yo hice una rifa a beneficio de mi hijo para los gastos. Bien. ¿Esa rifa ya está circulando? Sí, la rifa empezó a circular antes del primero. De diciembre. Ajá, que yo viajara. Bien. ¿Qué valor tiene el numerito? Vale 200 pesos. No le pido a la comunidad, si no puede con el numerito, cómprame un número, es que me ayude con lo que pueda. Perfecto. Bien. Todo será muy bien recibido. Ustedes lo necesitan, porque son una familia de bajos recursos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo vivo en las Margaritas. ¿No trabajas actualmente? No, ajá. Me estaba trabajando, me quedé sin trabajo. ¿Vivís con quién? Con mi mamá y mis dos hijos. Bien, sí. Son tres hijos en total. Claro, con el nene son tres. Vos y tu mamá. Y me decías, fuera de aire, que la casa es muy precaria. Sí, 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 sí. No tiene piso y yo no puedo tenerlo cuando el niño lo traiga de Mendoza operado. Eso te lo han recomendado los médicos. Sí, 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 sí. Tiene que estar en un lugar, ¿cómo? Y en un lugar donde tenga todas las comodidades del niño y esté protegido de cualquier virus, de cualquier cosa. Exactamente. Perfecto. Eso quedó más que entendible. La ayuda la necesitas porque, bueno, tenés que comprar vitaminas, hierro para alimentar a tu hijo que tiene nueve años y que una vez que recupere el peso indicado por los especialistas que van a operar a tu nene, bueno, es una operación que no es de riesgo, me dijiste. Ajá. El médico de Mendoza me dijo que no es de riesgo, que va a durar 45 minutos. Si el niño sale bien de la operación, puedo llegar a estar tres o cuatro horas internada con él y me dan el alta. Si se complica, ya me dan un día y medio en Mendoza internada con él. Bien. Todos los estudios previo a esto o los controles de tu hijo Michael, vos los has estado realizando en el hospital Shasta Cova. Exactamente. Bien. Sin poner dinero. Claro. ¿No contás con obra social? No, obra social no tengo. No, 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 no. No, la ayuda que yo necesito es cuando yo vuelva a tener acumulado o tener algo para... Un disponible de efectivo para poder ir y alquilar un lugar donde las condiciones sean mejor para que se recupere tu hijo. Exactamente. El tiempo que destine de esta recuperación los médicos que lo operen, porque luego vas a tener que contar con un médico de cabecera. Sí, 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 sí. Para que lo atienda a tu hijo. O bien, si también sirve, ¿verdad? Si alguien puede prestarte por un tiempo un departamentito donde puedas vivir con tus hijos para que se recupere. Michael, después de la operación, bienvenido sea también. Exactamente. Sí, 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 sí. De corazón se lo agradecería. Agradecería. Perdón. No hay problema, sí. Se entiende. Tranquila, ¿sí? Bueno, la situación es así. Básicamente, sencillamente explicada, tu hijo tiene que ser intervenido quirúrgicamente de un soplo en el corazón, el cual padece desde los tres meses de vida. Sí, sí, sí. Están enfocados ahora. Exactamente, sí, en eso. Bueno. ¿Cómo hace la gente que pueda colaborar para acercarse a vos, a tu hijo? Y bueno, ya sea donar vitaminas, hierro, dinero en efectivo o lo que pueda, pero la colaboración ustedes la están necesitando. Sí, sí, sí. Igual que quería decir de que los días que, porque quiero también a ver si puedo acumular mercadería, porque en el momento de que yo llegue con mi nene, yo no voy a poder moverme para ningún lado. Por los virus, por los días de una solaridad que me ayuden en ese sentido también. También, bien, mercadería, que la vas a necesitar. Y si hay también una posibilidad de un trabajito, aunque sea como para que yo también pueda aportar. Aportar. Ajá. Bienvenido sea. ¿También estás buscando trabajo? Sí, también. Porque has quedado sin trabajo hace poco tiempo. ¿Trabajabas en casa de familia? Sí, 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 limpiaba. Limpieza, perfecto. ¿Y en eso te desempeñas bien y es lo que estás buscando? Sí, 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 sí. Bien, perfecto. Dicho esto, entonces, ¿cómo te ubican? ¿Podemos dar algún número de teléfono al aire, algún domicilio? Sí, pueden dar mi número de teléfono y al domicilio también. Perfecto. ¿Dónde vivís, recordanos? Yo vivo en Las Margaritas, Callejón Guajardo. Bien. Numeración 130. Perfecto. Bien. ¿Y el número de teléfono te parece que lo de yo? Sí, sí, no hay problema. Bien. 264-08-8506 y 264-08-5806. Estos son los números de teléfonos de Joana Toledano, quien es mamá de Michael Bazán, este pequeño San Rafaelino que tiene nueve años de edad y que necesita ser intervenido de un soplo en su corazón, el cual padece desde los tres meses de vida, ¿sí? Y está necesitando la colaboración de la comunidad San Rafaelina, ya sea económicamente, comprando un número con una rifa que ya está circulando, el número tiene un valor de 200 pesos, también pueden ayudar con mercadería a esta familia, también se necesita un lugar cómodo donde pueda después de la operación Michael vivir, también se está necesitando un lugarcito, la mamá estaría dispuesta a pagar un alquiler accesible y si se lo prestan muchísimo mejor, ¿verdad? Necesita vitaminas, necesita hierro para levantar el peso ideal que le ha pedido el médico porque está muy débil, muy bajo de peso y no lo pueden operar así. Una vez que se logre lo mencionado, bueno, y se terminen unos estudios que se están haciendo en el Yestakov, Michael va a tener que ser operado de su corazoncito. Así es, ¿verdad? Sí, sí, así es. Gracias, Joana, por tu visita. Ojalá busquen una pronta solución y cariño para tu hijo. No, tenle muchísimas gracias por llamarme y dejar que dé mi testimonio y que sepa la gente que realmente lo estoy necesitando. Es mi hijo y me duele en el alma todo lo que le está pasando, pero bueno. Bien, una mamá muy fuerte porque, bueno, te emocionabas por momento, pero era fuerte para poder responder a todas las preguntas para que la sociedad sepa de qué se trata la situación de Michael Bazán, que hoy padece su problema de corazón. Es muy pequeño y necesita de la colaboración de todos nosotros. Gracias. No, de nada.